Sale, 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 vamos a continuar con más música de sus servidores nobles de Sinaloa Pero antes que nada quiero mandar un gran saludote para toda la gente del Valle del Carrizo Que le gusta nuestra música, saludotes para ellos, claro que si Siempre que vamos por allá nos piden las canciones, los temas que llevamos grabados ya en nuestros 5 materiales Ándele pues, sin nada más que decir vamos a continuar con más música de nobles de Sinaloa Vamos a continuar con esta bonita baladita, este bonito tema que integramos al repertorio Esto que se llama El Tiempo que Duró Nuestro Amor Para que la escuchen y dice más o menos, así plebe, vámonos Échale copa Javier Junté lo más hermoso, que viví yo contigo, los detalles, las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, pero a Dios te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Junté lo más hermoso, que viví yo contigo Los detalles, los detalles, los detalles, las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, pero a Dios te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Andele pues, ahí quedamos con esta bonita balada, este bonito tema Que se llama El tiempo que duró nuestro amor Vamos a continuar con más música, pero antes que nada quiero mandar más saludos Quiero mandar saludos también para mi compa El Topo Baez A mi gran amigo de hace mucho tiempo y seguidor de nuestra música, claro que sí Saluditos compa Topito, vamos a continuar Nobles de Sinaloa, en esta bonita noche Nobles de Sinaloa, en esta bonita noche